Buenas noches, bienvenidos al imparcial de su noticiero Benevisión, les saluda Milagro Sombrano, comenzamos. Habitantes del conjunto residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes, aquí en Caracas, denunciaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad. Los vecinos indicaron que funcionarios sacaron a las personas de sus casas sin ninguna orden judicial. Derribaron con tanquetas los portones, destruyeron puertas y vehículos. Aseguran que los que la primera y tercera etapa del conjunto residencial fueron las que más sufrieron daños. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que la reacción de los cuerpos de seguridad este martes en el conjunto residencial El Paraíso se debió a focos de violencia. Por otro lado, Rodríguez consideró que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en lo que califica como una avivadora de violencia. El Papa Francisco aseguró que el restablecimiento de un diálogo serio y sincero en Venezuela está condicionado a la celebración de elecciones, según una carta que le habría enviado el sumo pontífice a la Iniciativa Democrática de España y las Américas. La canciller de la República, Adelcy Rodríguez, aseguró que existe una crisis de liderazgo dentro de las filas de la oposición, lo que ha generado, según su análisis, una profunda intolerancia en la población. Cuerpos de seguridad impidieron que manifestantes opositores realizaran el denominado plantón convocado por la MUT en diferentes sectores del este y oeste de la capital. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitando la nulidad de la designación de los magistrados de esa institución hecha el 23 de diciembre de 2015. El diputado por la unidad de Tomás Guanipa afirmó que 90% de los venezolanos rechaza la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que el cambio de gobierno está cada vez más cerca. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que dirigentes de la oposición han organizado grupos de jóvenes a su juicio con problemas de conducta para que participen en manifestaciones. El diputado José Luis Pirela solicitó ante la Fiscalía que se abra un antejuicio de mérito al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, por lo que considera actuación excesiva de ese componente militar. El presidente de la Comisión de Subastas del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado, informó que aumentó de 8.300 personas naturales a 18.176 el número de beneficiados con la tercera subasta de dólares. Especialistas en economía señalaron que una constituyente podría traer consecuencias lamentables para el país, incluyendo un embargo petrolero. El director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, aseguró que los funcionarios que ingresaron al conjunto residencial El Paraíso actuaron apegados a la Constitución. Informó que 17 personas fueron detenidas por estar presuntamente implicados en hechos irregulares. En Lara, la imagen de la divina pastora fue trasladada desde el templo de Santa Rosa hasta la iglesia Claret, fuera de la tradicional fecha del 14 de enero, como petición por la paz de Venezuela. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, aseveró que el gobierno de su país prepara nuevas sanciones a funcionarios del gobierno venezolano por violación de derechos humanos. El gobernador de Carabobo, Francisco Amélias, confirmó su separación del cargo para participar como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. El diputado Stalin González aseguró que con la constituyente el gobierno busca secuestrar la democracia. Para la diputada Ilenia Medina, la fiscal general Luis Ortega Díaz abandonó su cargo al actuar a su juicio al margen de la Constitución. La Organización de Estados Americanos convocó para el próximo 19 de junio la segunda reunión de cancilleres sobre Venezuela, la cual se celebrará en Cancún, México. En Táchira, cuerpos de seguridad capturaron a un joven de 21 años por venta de bombas lacrimógenas a través de las redes sociales. También en Táchira, la dirigencia regional de Primera Justicia solicitó al Ministerio Público investigar supuestos casos de escabiosis por hacinamiento en detenidos dentro del comando zonal 21. La rectora del CNE, Tania D'Amelio, informó que ya fueron publicados los registros electorales territorial y sectorial para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En Maracaibo, choferes de transporte público paralizaron sus actividades ante la falta de repuestos y los altos costos de los insumos para sus vehículos. El frente de Mühle Rojas presentó 32 candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. El diputado por la unidad de Richard Blanco solicitó a la Fiscalía General de la República medidas de protección y rechazó los señalamientos que pretenden vincularlo con hechos de violencia. El gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, informó que el plan quirúrgico nacional implementado por el presidente de la república, continúa avanzando a toda marcha. En Maracaibo, simpatizantes y dirigentes políticos junto a la sociedad civil protagonizaron el denominado plantón en varias vías de sentidad. 14 venezolanos y un colombiano nacionalizado fueron detenidos tras la incautación en costas españolas de 3.600 kilogramos de cocaína que arribaron desde los buques venezolanos Alí Primera y Petra. Un funcionario adscrito a la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado la mañana de este miércoles en Campo Alegre, municipio de Chacao. En el estado de Nueva Esparta, la policía científica capturó a uno de los responsables de la muerte de una mujer de 22 años y su hija de 3. El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo en el sector Las Marites del municipio García. En Brasil, el ex jefe de diputados, Eduardo Cunha, detenido por corrupción, aseguró que el presidente Michel Temer nunca intentó comprar su silencio. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Katy Perry mostró su vida en un maratón televisivo. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Recuerden, la cita de la emisión estelar es a las 10 de la noche junto a Carolina Zulbarán. Los esperamos. Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aun y cuando este no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.